Estaba mostrando a los chicos Lo perdimos el David El David, el David Mirá lo que es esa hinchada, bro No vayan a perder la entrada ustedes Que hermoso, que todo esto Uy, la Sofi tiene Documento 30.819.090 Lo tiene mi primita, por eso Le di el... Adelante Gracias Sí, 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 sí ¡Gracias! Pero si va a ir a este... ¡Ah! ¡Dame! ¡Vamos, David! ¡Vamos que ya empieza! ¡Dadí! ¡Vamos que empieza el partido! ¿Qué tenían acá? ¿Tenés algo sustante? Un nuevo forro nada más ¡Cuidado con lo que tenía! ¡Ja, ja, ja! Si por eso se le había pedido ¡Ya estaba allá! ¡Ya fue! ¡Sí, mirá! ¡Está lleno de forro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Foro, sacaste una foto! ¡Tengo... ¡Cofin, sacan una foto! ¡Cofin, sacan una foto! ¡Cofin, sacan una foto! ¡Cofin, sacan una foto! ¡Dale, Lucas, ahí! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! Vamos a salir en la tele. Vamos, 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 que empieza a salir. Vamos, vamos, que empieza a salir. Vamos, vamos, hijo. Vamos, no, no. En serio, vamos a salir en la tele. No me lo rompás, no. No me lo rompás, no me lo rompás. Vamos a esa parte, no me puedo dar la otra. Qué verga de suerte, culiér. Cuando te vea no se va a dar la otra. Mirá qué verga, qué loco. ¡Vamos! Tan pija ese verga un pedo. Mirá qué hermoso, vamos River a la concha de la lora. ¡Vamos! El hincha que no hincha. Qué pija, mirá cómo la ha rompido el culiado. Le dije, no la rompás, no la rompás. Acá tiene para romperla, mirá. Qué hijo de puta que son. A donde lo vea que le va a romper la boca al chupapija ese. Le dije. ¡Ah, no lo vea! ¡No! ¡Mendoza de River. ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde está la Sofía? ¿Dónde está la Sofía y el poroto? Allá ¡Vamos! ¡Vamos a ver que nos saquen una foto! ¡Vení! Música Gracias por... Vamos adentro, vamos adentro Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos por el naví acá los dos, este es River ¡Luca! ¡Lukita! ¡Luca! ¡Luca! ¡Gracias! 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 bien piti, bien piti bien piti, bien piti bien piti, bien piti bien piti, bien piti 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 Gracias. 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 Gracias.